Bien, les voy a hablar sobre MBC. ¿Qué es MBC? MBC significa modelo, M de modelo, B de vista y C de controlador. Es un patrón de desarrollo que funciona de la siguiente manera. Primero, tenemos el modelo. El modelo representa la información y la lógica de nuestro negocio, es decir, las reglas por las que se rige nuestro negocio. Luego tenemos la vista, que significa cómo se representa dicha información hacia el usuario. Y por último tenemos el controlador, quien hace de mediador entre el modelo y la vista. Bien, el flujo usualmente es el siguiente. Un usuario usa el controlador y por medio de el controlador se manipula el modelo. Es decir, el controlador le dice a qué modelo debería interactuar según el request del usuario. El modelo realiza los cambios respectivos, utiliza las reglas del negocio. Y finalmente, cuando se hace un cambio, se actualiza el modelo y esto se muestra en la vista. Django hace uso del modelo vista controlador, pero no lo usa fielmente, sino que lo interpreta y hace una cosa que se llama MPT, modelo vista template. Veamos cómo funciona. En Django tenemos un archivo que se llama urls, que maneja la parte de rutas y un archivo que se llama views, que maneja el request de un usuario. Estos dos componentes hacen parte del controlador. Ahora, puede ser un poco confuso, porque en Django le decimos vista a lo que en el modelo MVC es un controlador. Entonces, estos dos componentes vienen siendo nuestro controlador. Luego tenemos models.py, que como el sombrero lo indica, es el modelo dentro de nuestra aplicación de Django. Ahora, esto se renderiza dónde? Se renderiza en la web. Es decir, que escupimos usualmente HTML. El HTML se renderiza a través del sistema de templates de Django y esta parte viene siendo la parte de la vista de nuestro modelo MVC dentro de Django. Esta separación es importante, porque mientras el backend puede trabajar en la parte de vistas, urls y modelo, el frontend puede trabajar en la parte de visualización de HTML de lo que es el template. Bien, en esta clase aprendimos qué es el modelo MVC, cómo está aplicado dentro de Django y por qué es importante. Ahora que ya sabemos cómo aplicar el patrón MVC en nuestras aplicaciones de Django, puedes ir a tomar el curso completo aquí y te recomiendo que vayas a este video si quieres seguir en YouTube y suscríbete a Platzi.